La Cátedra de Memoria Democrática, impulsada por la Diputación Provincial y la Universidad de Córdoba, han concedido al Movimiento Memorialista de Córdoba y Provincia el primer premio de Memoria Viva. Por ello están hoy con nosotros, en este primer programa, tres mujeres destacadas del mismo que están siempre en la brecha. Se trata de Florentina Rodríguez, María del Mar García Ramos y Remedios Gómez Márquez. Falta la cita por motivos familiares, otra mujer también que está en la memoria, Carmen Sánchez Sánchez, que representa la plataforma de asociaciones memorialistas de Córdoba. Buenas tardes a las tres y enhorabuena por ese premio concedido a todas las asociaciones memorialistas pequeñas y grandes de Córdoba y provincia. Si os parece, hablaremos de forma general de cómo está el movimiento memorialista en estos momentos, para pasar luego a preguntaros a cada una lo que ha llevado a recoger la antorcha de la memoria. Y sigo yo con esto. El 11 de diciembre de 2020 se firmó un protocolo de intenciones para llevar a cabo las exhumaciones. Según fuentes periodísticas, los protocolos se han firmado este mes, pero las obras siguen sin empezar. El 15 de septiembre de este mes de 2022, es decir, hace unos días, la Comisión de Seguimiento del Convenio de Colaboración suscrito por las cuatro Administraciones, celebró una reunión donde se ha dado cuenta del cumplimiento de los compromisos y la financiación para las exhumaciones. Así, se establece el procedimiento de contratación del servicio de exhumación de restos óseos de los dos cementerios cordobeses y se redactó toda la documentación técnica para llevar a cabo la licitación por un importe estimado de 1,6 millones de euros. Ahora vamos, si os parece, vamos a hablar un poco de la ley de memoria donde se especifica que la memoria debe ir a las aulas. Sin embargo, esto no se va a cumplir ni se está cumpliendo. ¿A ustedes qué os parece esto? Buenas tardes, compañero. Buenas tardes. Mi nombre es Florentina, para que nos situamos, y soy nieta de una mujer que fue asesinada, fue torturada y a día de hoy su cuerpo está desaparecido. La causa de mi abuela llegó hasta la Audiencia Nacional, de ahí fue hasta el Supremo. Y, bueno, después hablaremos de esto. Con el tema de lo que plantea José Manuel Matencio, de lo de que la memoria se lleve a los colegios, a las aulas, yo, sinceramente, tengo mi gran duda de que esto se cumpla. Primero, porque para que esto se cumpla, creo o no, lo creo firmemente, tiene que ser una voluntad desde el Estado, desde todas las partes institucionales, tanto de la Administración General, tanto de la Administración Autonómica y la OCA. Y, en cuestión de memoria, este asunto no han querido ni entrar ni tocarlo. Entonces, yo lo que veo es que, extraescolarmente, hay profesores, hay personas que están muy interesadas en que esto se lleven. Pero que esto venga desde arriba y se plantee como una necesidad, no solamente para que los familiares encuentren consuelo o vean que se habla de este pasado tan oscuro y cruel que existió recientemente, porque no es una cosa lejana. Es decir, que estamos hablando de agualos y de familias directas. Es que el problema de fondo es que el Estado nunca ha tenido voluntad ningún gobierno que ha estado gobernando en plena democracia. Entonces, nosotros, yo creo que los que estamos metidos dentro del movimiento internacionalista, entendemos que esto va a tener un recorrido muy corto. Vale. ¿Tú quieres decir algo, María del Más? Pues mira, estoy totalmente de acuerdo con las palabras de Flori, bueno, para la audiencia que nos esté escuchando. Mi nombre es María del Más García y, bueno, un poco llego aquí. Bueno, lo dejamos para después un poco la trayectoria. Sí, sí, sí. Ahora iré preguntando. Para que nos coloquen las voces, por lo menos. Bueno, soy María del Más y estoy de acuerdo totalmente con las palabras de Flori. Y yo, claro, yo con la edad que tengo, que son 56 años, pues yo me remonto a la educación que yo recibí en cuanto a historia de España, ¿no? Que verdaderamente ni antes, que no nos daban nada, ni ahora tampoco, porque tampoco la han dado mis hijos. Pues estoy con Flori. Esto tiene que venir desde arriba. Tienen que ser los gobiernos los que pongan ya de una vez por todas este trozo de historia de España y que lo expliquen y que se estudie de verdad lo que pasó, que fue quitar a un régimen legítimo a través de un golpe de Estado y no suavizar lo que pasó. Después ya nada más que con los pantanos, que se hizo mucho, ¿no? Que está todo muy encubierto. Y entonces, pues nada, estoy totalmente de acuerdo con Flori y sería muy importantísimo que los jóvenes de España, los jóvenes de la sociedad actual, pues que supieran lo que pasó hace ochenta y tantos años en nuestro país. Bueno, ahora tenemos con nosotros también a Remedio. Remedio, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bien. Digo usted, ¿su nombre es? Remedio Gómez Márquez. ¿Y qué edad tiene usted? Pues noventa. Noventa años. Muy bien. ¿Y cuándo se incorporó usted a este movimiento de la memoria? Pues hace bastantes años. Flori se acordará mejor que yo, que es la que me he metido. Muy bien. Bueno, ¿usted quiere decir algo con respecto a lo que hemos planteado antes de...? Nada, que me parece todo estupendo. Una idea. La verdad, lo que dice es la verdad pura. No hacer nada porque no quiere. Ya. Porque no quiere. Y ahora cada vez van a hacer menos, ¿eh? ¿Qué es el problema? Bueno, por lo que se ve, Remedio está también al día de lo que está pasando, ¿no? Pues sí, totalmente. Bueno, ahora vamos a hacer una rueda de intervenciones y os voy a ir preguntando a cada una. Remedio lo vamos a dejar para el final porque yo quiero que sea ella la que sea mucho más expansiva contándonos un poco de su vida y la que cierre más tarde el programa. Así que empezamos, como hemos empezado antes, por Flori. Hola, Flori. Cuéntanos tú qué relación tienes con la memoria y por qué tú estás involucrada en los temas de memoria. Bueno, yo estoy involucrada en la cuestión de la memoria como estoy involucrada desde muy joven en lo que ha sido por los derechos humanos y los derechos sociales. Pero cuando yo descubro que en mi casa mi abuela fue una persona represaliada, asesinada y que a día de hoy no se ha encontrado su cuerpo y cuando empiezo a investigar la muerte que se ejerció sobre ella, es decir, que mi abuela la detuvieron a ella, a su madre y a su hermana. Perdona un momento que te voy a preguntar una cosa. ¿Cuándo te enteraste tú de esto? ¿Tú eras mayor? ¿En tu casa no se había dicho nada? ¿Cómo habías hecho eso? Yo me entero mayor porque yo a mi madre le preguntaba de una foto que había en la casa con mi abuela y mi abuelo, en color así pintada, y yo le preguntaba que dónde estaba la abuela y dónde estaba el abuelo, que dónde estaba la abuela. Y mi madre me contaba que la abuela había muerto porque se había enamorado, que había habido una guerra y que en esa guerra un militar se había encaprichado de ella y que la había matado. Es decir, mi madre me cuenta algo como que aquí hubo una guerra, que se empezaron a matar entre unos y otros y que mi abuela como que le pilló en medio y que bueno, que ahí fue como un tema, vamos a llamarle emocional. Nada más lejos de la realidad, nada más lejos de lo que realmente pasó. Entonces tú, ¿qué te pasa? ¿Que te empiezas a hacer preguntas en ese sentido? No, no, no. Yo lo que pasa es que empiezo a investigar a través de historiadores de la zona de Lucena. Hablo con Miento. ¿La abuela de dónde era? De Jauja. Me llama Francisco Moreno Gómez, me cuenta un poco sobre el tema de mi abuela, previamente he hablado con Arcángel Bermas y también me cuenta. Y entonces, a raíz de que también estamos preguntando, entonces nosotros empezamos a movernos, yo y mi hermano. Y nosotros ponemos con mi madre una denuncia en el 2006 en Lucena, para que el juzgado de Lucena, porque el que interviene en el asesinato de mi abuela, fueron cuatro requetadas, creo, y un guardia civil. Y entonces ponemos la denuncia para que actúe de oficio el juzgado. Entonces el juzgado, el mismo día que coge la denuncia, la archiva. Y además de una manera jastosa, le comenta a un hermano mío que fuéramos a buscar la Rusia, por si se había ido a Rusia. Bueno, como la archiva en Lucena, a nosotros nos da un pie para ir a una instancia superior. Íbamos al juzgado de aquí de Córdoba y denunciamos la desaparición de mi abuela. Y el juez de Córdoba, en vez de archivar, tiene la osadía de contestar de que queríamos haber viejas heridas. Que la democracia había cerrado todo eso y que pedía ahora mismo que eso se investigara. Estamos cuestionando la democracia española. Nada más lejos de la realidad. La democracia española, si tiene algo, y es que está incompleta, o por lo menos tiene una deficiencia grande, que no ha tenido ningún interés en poner blanco sobre negro, ¿dónde está la otra mitad de españoles y españolas que fueron represaliados y están en cunetas y en fosas ilegales? Un momento. Seguimos ahora después. Ahora le voy a preguntar a María del Mar la misma pregunta que a ti. Tú, María del Mar, ¿qué te lleva a estar en una asociación memorialista, a estar en este movimiento, intentando que las cosas cambien en esta parcela de España que parece que es difícil que cambie? ¿Qué es lo que te lleva ahí? Bueno, a mí me lleva, no tengo ninguna familia directa, como es el caso de Flori que tiene su abuela, pero si es verdad que tengo dos tíos, uno de ellos, bueno, son primos de mi madre, eran un primo de mi madre, que lo sabíamos desde que éramos chicos, de donde estaba, pues lo mismo, ¿no? Bueno, salió un día a trabajar y ya no volvió. Ese fue uno. Y otro, un hermano de mi abuelo, un hermano de mi abuelo que al final acabó en Mataus, en el campo de concentración. Y mi abuelo no fue represaliado, bueno, no fue asesinado, pero sí es verdad que casi toda la guerra mis abuelos tuvieron que salir del pueblo de Posada y con todos los hijos fueron andando a una granja anarquista allí por Ciudad Real, por Aranjuez. Y allí estuvieron hasta que pasó la guerra que pudieron volver al pueblo. Volvieron y, de hecho, a mi madre ahí se puso malita y la tuvieron que operar allí en aquella granja. Y volvieron al pueblo y estuve en un campo de concentración mi abuelo de aquí de Córdoba y, posteriormente, pues no lo mataron. Pero, bueno, pues entonces toda esa inquietud, pues una cosa que estaba latente, digamos, en la familia. Pero no es hasta que yo no... Yo estoy en una empresa, pues me sindicalizo, formo parte del Sindicato de Comisiones Obreras y por ahí, pues empiezo ahí el tema de Memoria Histórica, empiezo a interesarme y, bueno, y de pronto, pues representando a Comisiones Obreras, pues caigo en la plataforma de la Comisión por la Verdad, que es de donde es la compañera Carmen, que has dicho antes. Carmen Sánchez. Plataforma por la Comisión de la Verdad de Córdoba. Entonces, ahí estoy representando a Comisiones Obreras dentro de esa plataforma que la aglutinan un montón de asociaciones y de organizaciones sindicales. Y ahí, pues ya de pleno empiezo a tomar, pues forma, lo que es el interés por el tema de la Memoria Histórica. Después también estoy integrada en una asociación de aquí de Córdoba que dejadme llorar y, bueno, y esa es mi andadura. Un momento. Ahora nos vamos a pasar un poco con Remedio. Remedio, ¿qué le lleva a usted y qué temas directos tiene usted con respecto a la memoria? ¿Por qué usted está en las asociaciones, está en los movimientos y está en cualquier sitio que se le requiera? Pues mira, yo fui al Góngara, si lo digo, que vino a presentar un libro como era Alcagen Bernal. ¿Alcagen? ¿Baltazar Garzón? No. ¿Alcagen? Alcagen. Alcagen Bernal, sí. Entonces, pues yo le di unos datos, me quedé con él, le di unos datos. Y entonces, pues, allá me enteré más o menos de algo, pero no del todo. Luego conocí a una señora de Montilla, que fue novia de mi hermano, al que mataron. Y ella fue la que me dijo más o menos a dónde estaba, dónde los mataron. Eso, cuando conocí a Flori, ya lo sabía yo. Ya. ¿Y su padre fue represaliado también? Mi padre lo mataron. También. Y a mi hermano, lo mataron también con él. Mi hermano tenía 17 años. Ya. Y lo mataron los dos. Sí, 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 sigue, sigue, sigue. Se lo llevaron de Santa Cruzita. ¿Vivía ahí en Santa Cruzita? En Santa Cruzita, sí. Y vivíamos estupendamente, muy bien. Mi padre era guitarrista, entonces estábamos rifados. Los niños nos arreglaban para llevarnos la chabana a los bailes. Estábamos muy bien, pero tenía uno que era fanajista y de la seda. Y la envidia, le tenía envidia a mi padre. Bueno, pues aquí lo dejamos y ahora vamos a seguir. Y seguimos. Flori, cuéntanos algo que a ti ya te impresionó para meterte de lleno e investigar. Y bueno, vamos a ver, en seguir un poco lo que sea, al denunciarlo nosotros llegamos con el caso de Miagura hasta el Supremo. Una vez que Bartasar Garzón, si más no recuerdo, coge lo de las víctimas del franquismo y lo lleva a cada provincia y lo deja para no prevaricar, que se investigue cada causa y asesinato que ha habido en provincia. Bueno, pues nosotros nos damos cuenta que aparte de tener a Bartasar Garzón en aquella época la persecución por la corrupción, estaba la persecución de franquismo, que había querido sentar en el banquillo a las personas que habían participado en los asesinatos masivos, ¿no? Que muchos de ellos estaban todavía vivos y algunos pues tienen incluso el expolio a los represaliados, como pasó en el caso de mi abuela. Y bueno, pues esa inquietud... Dice el expolio, como pasó con tu abuela, ¿qué fue lo que le pasó a tu abuela? Es que hablo del activismo y lo de mi abuela, pues mi abuela cuando la mata, ella tiene 36 años, tiene cuatro hijos, ella se dedicaba en la casa del pueblo de UGT a dar clases a los niños de los braceros, porque antiguamente no eran ni esgonoleros, eran braceros, eran esclavos. Es decir, la República además surgiera por las condiciones inhumanas que había en España, es decir, era una sociedad totalmente feudal y atrasada, el alfabetismo era a más del 80% de la población, entonces ella le daba clases a los hijos de los braceros. Y además le hacía las cuentas cuando venían de trabajar de los jornales que habían cobrado y de las casas, y escribía cartas a ellos. Entonces no era profesora de dar clases en colegios, pero se dedicaba a las aldeas, y además con el tema de cuando se hizo lo de la República, la reforma educativa y el movimiento para que no faltaba ningún colegio, ningún niño sin aprender a leer, en fin, ella participó en esas cosas. O sea, ahí pertenecía a la Juventud Socialista. Y ella en el pueblo, cuando estaba en la República, pues se votó a hacer un colegio, a hacer un cuartel de la Guardia Civil. Y entonces ella, con un concejal de Lucena, votaron y salieron democráticamente, salieron por el pueblo que se hiciera un colegio. Entonces eso a ella la marcó, como a otras mujeres, a otro hombre, le marcó el mero hecho de haber participado, como estamos nosotros participando hoy aquí, o como estamos afiliados a sindicatos, a partidos. Es decir, no era ni más ni menos que está haciendo un acto de libertad. Y cuando dieron el golpe, pues un cuartel de la Guardia Civil, que ya con ella, en tiempos de la República, la acosaba y le mandaba cartas amenazantes, ella lo denunció en plena República, en el cuarto de la Guardia Civil, a este hombre lo trasladaron a un pueblo de Málaga, por el acoso que ejercía sobre ella. Y cuando cedieron el cuerpo, pues entonces, vinieron, recaté, y franjistas, y cogieron a mi abuela, a su madre y a su hermana. La raparon, le pegaron, le dieron aceite y resino y las pasaron por el pueblo. Y después, a la semana de haberla soltado, poco tiempo, la volvieron a coger. Entonces, mi abuela la tuvieron torturando, en una cárcel que montaron allí al lado de una cosa, bueno, lo que había de un caserón que tenía, y a otra mujer que se llamaba Rosaría. Y a esa mujer la matan cuando va a entrar al cementerio, ella se gira y le dice a, esto porque he hablado con la familia de esta mujer, Velázquez, que se llamaba Antonio Mateo Velázquez, lo que has hecho con Ricardita, no te lo perdonarás, era un, la palabra, maricón. Y le pegó una, entonces le pegó un tiro. A mi abuela se la llevan fuera del pueblo. La tortura, mi abuela aparece con los pechos rajados, le habían cortado los pechos, le habían roto la mandíbula de haberle pegado con el seme y le habían pegado un tiro a la cabeza. Entonces, se quedan los cuatro hijos sin madre, mi abuelo pierde literalmente la cabeza y mi madre la cría, una, porque de la seda, porque mi abuela, su madre se había casado con un señorito de segunda matrimonio. Entonces, una parte del primer matrimonio pues eran falangistas. Entonces, eso se desencadena en que a raíz de ahí pues ellos pierden todo, se reparten los hijos entre unos y otros, le quitan todo lo que tenían de patrimonio. Y al más grande, a mi tío Juan José, que tenía 13 años, que sabía leer y escribir, que llora de impotencia de escuchar a la madre gritar, se come la tierra de donde está la madre, al lado de donde está encerrada, a punto de matarlo, le pegan una patada incluso a uno de los cuantos van a entrar y casi lo matan. Entonces, cuando han matado a la madre, la humillación llega tal que le hacen que limpie el caballo de los militares que han matado a su madre. Mi tío, cuando puede, se va del pueblo y después ya con un poco ya mayor, pero estoy hablando de hermanos, con 19 o 20 años, intenta aglutinar a los hermanos. Entonces, mi padre, mi madre vivió, mi madre vivió totalmente alienada con el franquismo porque le comieron la cabeza, tenía cinco años y la que se quedó con ella era, no la había matado literalmente, pero sí había dado más o menos orden de que no quería volver a ver a mi abuela. A día de hoy, mi abuela sigue siendo desaparecida. Yo he pedido dos veces a la Dirección General la exhumación, lo hemos pedido judicialmente, no había recorrido porque a las víctimas del franquismo la tutela judicial no la tenemos. Es decir, si la ley de memoria democrática se hace a nivel nacional y también a nivel andaluz es porque no tenemos tutela judicial. Si nosotros tuviéramos tutela judicial, como tienen las víctimas en cualquier país del mundo que se cometen estos actos de genocidio en contra de una población, no tendríamos que estar detrás de una ley incompleta que nos deja armaje, que realmente no trata con las víctimas sino que lo hace todo desde fuera y no somos conocedores ni de lo que están haciendo y la ley muchas veces son trampas para no llegar a donde tenemos que llegar. Entonces, si este país hubiese tenido la voluntad cuando ha tenido 40 años de democracia en tomar la iniciativa de empezar a sumar y poner blanco sobre negro, quizás lo que nos estamos encontrando ahora de la extrema derecha, y lo digo como lo siento, fascista llegando a los parlamentos y al parlamento con la normalidad que se le trata como un partido de centro derecha cuando hay que decir son fascistas, son los herederos de los que mataron a los conciudadanos de este país demócrata, quizás este país tendría memoria, cuestionaría las cosas y pondría blanco sobre negro, pero eso no se ha hecho y hemos tenido 40 años perdidos. Muy bien, Flori. Tú querías decir alguna cosa porque ya vamos a estar con remedio y que nos cuente ella todo lo que ella quiera contarnos, estamos dispuestos a escucharla. Yo todo lo que me preguntaba es esto. Bueno, ¿usted dónde vivía entonces cuando está ya la guerra civil? En Santa Cruzita. En Santa Cruzita. ¿Y su padre qué era lo que hacía? Mi padre era guitarrista. Bueno, vino a Córdoba, aprendé guitarra y sofeo. Pero él trabajaba en el campo. Él trabajaba en el campo. A él le dieron tierra de la zona agraria, que eso fue otra, que por ahí también había su cosita. Y le tenía envidia a este señor. Entonces su padre fue uno de los que se beneficiaron de la reforma agraria que planteó la República. Y le dieron un cachito de tierra. Un cachito de tierra. Y entonces este señor que le tenía, bueno, ahí a 11 de pueblo, o sea que no fueron solo mi hermano y mi padre, fueron 11. ¿En un pueblo que es muy pequeño? Era una aldea, una aldea, una aldea. Pero había uno que era, bueno, que vivía en la iglesia, era... Sí, era el cacique del pueblo, ¿no? Era el cacique del pueblo, sí. Y ese pues, a los que quiso él, entraron al pueblo, se llevaron a 11. Lo metieron en un camión. Mi hermano, por lo visto, no lo iban a coger. Pero a ver a mi padre, a ver, porque es que mi padre y mi hermano dormían en Santa Cruz, donde, no sé si se había ido a donde está el colegio de Santa Cruz, o sea, bueno, pues al lado, la casa que hay en la esquina, esa era de la hermana de mi padre, una hermana. Y mi padre, en el terreno ese, tenía una era. Lo que era una era, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues ahí dormía mi hermano y mi padre, los dos, para por la mañana, al ventar, y sacar el trigo, y eso, y ahí se lo llevaron, por la mañana. Y a mi hermano, por lo visto, no se lo iban a llevar. Pero... Sí, le voy a preguntar, porque me interesa, ¿no? Su padre era muy aficionado a la música. Mi padre era el músico del pueblo, y de todos aquellos pueblos, que todas las fiestas que había, iba mi padre. Pero además venía a estudiar al conservatorio. Es que vino antes, cuando era soltero, se vino aquí a dar bañí, a aprender guitarra, el sofeo y todo, hasta que llegó a aprender bien. Y luego se mudó a su pueblo, ¿no? Y luego se fue al pueblo, con el tiempo se casó con mi madre, que esa otra, que este señor, pues quería a mi madre también, le escribía cartas. Es que mi madre estaba en el castillo de Torres Cabrera, lo conocen. Sí, 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 sí. Con los condes de Torres Cabrera. Y entonces todos los domingos iban a misa con la señora, de los señores, en un carro de caballo. Y este era, ¿cómo es? ¿El apoderado? El que estaba con el cura, ¿cómo se llama? ¿El sacristán? ¿El sacristán? Ya. No sé si habrá oído tu... No, esa historia no, pero sí que me contó usted, ¿qué edad tenía usted cuando estalla la guerra? Yo cuatro años. Cuatro años. No me acuerdo de mi padre, nada, ni de hacer cómo era mi padre. Los recuerdos de espaldas siendo cárdenas en la calle. Pero de espaldas, y a mi hermano nada. ¿Pero sí se acuerda usted de lo que pasa en la guerra y del recorrido que hacéis usted y su familia? Sí, me acuerdo. A los cuatro años empecé a acordarme. Yo antes, ni de mi padre, ya digo, ni de mi hermano, como si no hubiese existido el tiempo. Pero a partir de ese día, mi hermana se le va a llorar, se subió al barco, se sentó al barco de una máquina, la máquina famosa que nos quitaron después. ¿La máquina de coser? De coser. La máquina de coser. Estaba mi hermana, llorando, se sentó en la máquina. Empezó a llorar mucho mi hermana, una que tenía 15 años. Empezó a llorar porque ya se había enterado que se lo habían llevado. Sí. Nosotros vivíamos casi en la plaza. Sí. Cerca de la plaza. Dicen que se lo han llevado, que lo han metido en un camión y que lo han atado. Claro, se le dieron a llorar. Mi madre por un lado, mi hermana por otro. Y a partir de ahí, todo se me ha quedado grabado. Mi madre cogió, con las madres de los otros, cogieron unos mulos o caballos, lo que sea, y fueron a verlos, dijeron que se lo habían llevado a Montilla. Llegaron a Montilla, le dijeron que no, que ya se lo habían llevado a Espejo. Exactamente. Llegan a Espejo y lo ven allí, en el cuartel de la Guardia Civil, en el patio, atado con soga, un montón, llenito el patio. Ve a mi padre y mi hermano atado con soga allí en el suelo. Sí. Los ve atado allí, puede hablar con ellos, mi padre le da un reloj, que lo tengo yo, mi hermano le da un chaleco y le dice a mi padre, vete que se va a liar una buena. Total, mi madre se va, ya no ha vuelto a saber nada de ellos. Y ya a partir de, sé a donde estaban, más o menos, que por eso se han encontrado algunos restos de mi padre, algunos, por esta señora, que esta estaba en Montilla, pero, como eso está entre Montilla, donde lo encontraron, y Castro, pues ella conocía a los dueños de la finca aquella. Y le dijo, aquí es donde los mataron. Y ya hablé yo con el canje, y ya empezamos a mover cosas, y ya, por ahí sabemos dónde estaban, que lo encontraron. Yo quiero que me cuente usted todo el recorrido que hacéis, y a dónde vais ustedes cuando termine, cuando, cuando estalla la guerra. Bueno, pues, como mi padre le dice, echa a correr, y sal del pueblo, llévate todo lo que, coge a los niños y vete por ahí donde puedas. Pues mi madre dice, vuelve, nos coge a todos, y vamos andando hasta Jaén, hasta Jaén andando. Pero, yo no me acuerdo, yo me acuerdo que vivíamos en los arroyos, en cualquier sitio, no me acuerdo de lo que comíamos, mi madre cogía cosas del campo, collas a la hervía, y comíamos collas a hervía, y cosas por el estilo, porque no teníamos otra cosa, que no teníamos nada. Lo que había en el campo, es por lo que se comía. Entonces, mi hermano, yo tenía cuatro años, pero tenía otro que tenía tres. Ya. Y embarazada, o sea, que eso es lo que había antes, ¿no? Y mi madre, pues, llegamos hasta Jaén, ya había más familia de Santa Cruzita allí, en un, era un cortijo muy grande. nos metieron en una habitación, en el suelo, durmiendo adicto en el suelo, se pone mi madre mala, y se la llevan a Jaén, para morirse, abortó, el niño tenía, era un niño, tenía, era de seis o siete meses, estaba embarazada. Nos quedamos solos en el cortijo, los cinco, hermanos, que éramos, cinco nos quedamos solos, y mi madre para morirse. Estuvo un mes, ingresa, tuvo la suerte de salir, no se murió, pero los vecinos, que nos daban, para comer lo que pillaban, unos nos daban una cosa, otro, otro, los que querían darnos, es lo que comíamos nosotros. Había varias familias allí, del pueblo, y de otro lado. Y, como estábamos solos, pues, nos daban de comer lo que pillaban. En esa centena, no sé quién, nos quieren llevar a Rusia, nos llevan los papeles, que los rellenara, quien supiera, que nos llevaban a Rusia. Pero había un tío mío, que vivía en otra finca. Ese no tenía hijo, que era mi padrino. Se enteró, y fue, dijo que no, que se hacía cargo de nosotros. No se hizo cargo. La verdad que no se hizo cargo. Pero al menos... Evitó, evitó que lo fuera. Exactamente, lo evitó. Y hasta que mi madre, ya se puso buena, y ya mi madre, pues, ahí empezó ya, con uno que venía con nosotros, que era matadero, matadero, no como es el que mata, matadero. Matarife. Matarife. Exactamente. Y como sabía que mi madre, que estaba con cinco niños, no tenía nadie que la ayudara, pues la llamaba a ella, para que fuera con ella, con ella, a matar, a ayudar, a limpiar. Sí, las porquerías, se las daba a mi madre. Mi madre llegaba, las lavaba y las arreglaba, y para nosotros era un manjar eso. Claro, claro. Eso era un manjar. Y la aceituna seca, eso era ideal. Estaba deseando que se pusiera la aceituna seca para cogerla y comerla, ¿sabes? Así que eso, y la, a mí me dicen que las collejas que están muy buenas, digo, están muy buenas, están muy buenas, no las quiero ni ver, no quiero ni verlas. Bueno, y termina, Remedio, le voy a hacer yo una pregunta, Remedio, y cuando ya venís del cortijo, con tu madre, ¿volvéis al pueblo? Volvemos al pueblo. ¿Y qué pasa? Me acuerdo que me metieron a mí en un tren por la ventanilla. Fíjate, tú el tren, cómo ahora los ves, los trenes estos que se ven así, pues así me he visto yo. Igual. Entonces, pues llegamos al pueblo, estaba lloviendo, no se me olvida, y en mi casa, pues había un falajista adentro viviendo. Fíjate si había casa, pero la mía era muy bonita, que está todavía ahí. Tú la viste, ¿no, Florín? Y conozco la historia. Tú la conoces muy bien. Pero para eso, yo quiero que la cuente para que la conozca más gente. Sí, sí. No solo le quitaron la vida a su padre y a su hermano, sino que encima se quedaron con todas sus propiedades. Todas, todas. No vimos nada. Llegamos, bueno, y había un falajista viviendo en mi casa, y no sé, le daría pena o lo que sea, que dice, bueno, metámonos ahí en esa habitación, una habitación abajo, que había chiquita, ahí nos metimos, en el suelo, dormíamos en una, mi madre cogió paja de por ahí, paja en los de esos de maíz. Sí. Eso que pinchaba, no pinchaba nada. O sea, eso era, lo ponía en el suelo, ponía cualquier trapo a dormir al suelo, claro, si no teníamos nada. Ahí estuvimos, y luego después ya empezó a trabajar en el campo, y de ahí hemos estado comiendo, pues, trabajamos en mi hermana y ella, hasta que nos venimos a Córdoba ya. ¿Qué pasa en Córdoba? En Córdoba mucha hambre también. Bueno, pues a ver, cuéntanos usted qué es lo que pasa en Córdoba. En Córdoba mucha hambre. Mi madre se puso aquí con un señorito a vender leche, nos puso a todos a vender leche por las calles, yo me conocía a Córdoba, bueno, me cerraba los ojos y sabía todas las calles, todas las, por los sitios, a todas las calles, ¿qué edad tenía usted en aquella época? Pues tendría yo, pues, 12, 3 o 14 años, mal no tenía, porque estuvimos en la guerra, yo tenía 4, 2 o 3, 3 o 7, y luego estuvimos allí en, un año o 2, en Jaén, 9, 10, no, ya en el pueblo, en el pueblo, ya de vuelta, pues, sí, ya 11 años o 12, o 15 que tuviera más o menos, y eso, y hemos repartido leche para dar regalas, nos daban 4, nada, mi madre, pero por lo menos comíamos, con ese dinerillo que nos daban, estamos repartiendo leche, ya te digo, bueno, por todos los sitios, y por todos los colegios, bueno, yo me he caído con 40 lecheras de la mano, por dos sitios, y cada vez que paso, digo, ay, por Dios, el golpe en el gran capitán, donde está la rejilla esa, donde había un caballo, antes que los náneros paseaban, en una tienda que había allí en la esquina, en una esquina, tú no te acuerdas, Flores, de un caballo que había allí, en una tienda, que era ropa de caballero, bueno, pues ahí había una rejilla, bueno, había esa, y cada vez que paso, le doy la vuelta, me doy la vuelta, y lo más que me caiga ahora, ya no soy para caerme, pues ya, a esa altura, no soy para caerme, y ahí, pues hemos estado muchos años, hasta que ya, ahí trabajando mucho, luego todo, lo que es, a mí me llevó mi madre, para que me dieran de comer, en la plaza de Emilio Luque, donde hay una farmacia, es que no se me olvidó, era un cura, con su madre, decían que era su madre, yo no sé, y entonces, me vio tan chica, que dice, hombre, si no puede con una cubeta, para darme de comer nada más, y cuando me vio, me dijo que no, dice, no esta niña, no, muy chica, no puede con una cubeta, para fregar el suelo, si que, que iba usted allí, a trabajar, a ver si la admitía, mi madre me llevó, a ver que, para que me diera, ella dice, que le dais de comer, sobra, claro, trabajar a cambio de comer, de comida, de comida, pero me vio tan chica, que me dijo que no, que no iba a comer, que no iba a comer, en una palabra, que tenía que crecer, y como no crecía, pues ya está, ahí me quedé, hemos sufrido mucho, de medio, mira, el conductor es José Manuel, pero, pero, claro, y con esas propiedades, ¿habéis podido hacer algo, la familia, para recuperar esa casa? No, teníamos un tajón, ¿tú sabes lo que es un tajón? Un pedazo de terreno, ese era de mi padre, de la edad, pero no había documentación, la perdimos en la guerra, y los papeles de la casa, nada, los papeles de la casa, sí lo pudimos conseguir con el tiempo, pero, ¿qué pasó? Que nos venimos, y el tío se quedó allí, en mi casa. Y habéis preguntado, habéis, habéis, y eso, en el registro de la propiedad, no hay nada, no habéis investigado. Te voy a decir, con el tiempo, mi hermano, el mayor, ya se puso en contacto con quien fuera, y vendió la casa, pero por dos gordas, cuando ya se fue, este hombre ya le dio la gana, dice, ya, me voy, al cabo de, ya, yo ya era mayor, estaba hasta casa yo, mi hermano mayor, el que se hizo carro, ya, no sé, yo no vi una gorda de W, mi hermano era una entera, nosotros no vimos nada, yo no sé lo que le dieron, ni lo que no le dieron. Bueno, mi casa está ahí todavía, de pie, que diga Florin, con dos, con una planta arriba, y yo no he tenido el gusto, bueno, he subido hace unos años, al menos siete, ocho años, subí a ver, a donde yo había nacido yo, yo nací arriba, y, ya como se fueron otros vecinos, ya cuando se fue este hombre, la compraron, por lo visto, pues entonces, yo ya cogí, y le pedí el favor de subir arriba, a ver donde yo había nacido, y esa cosa, por lo menos, ya la tengo, así que, nuestra vida ha sido muy triste, muy triste, muy triste. ¿Tenía usted alguna familia, alguna familia que, relacionada con usted, que ellos eran, algunos, estaban en muy buena posición, ¿no? Sí. Es que vivían en Madrid, ellas, ¿no? ¿O no? ¿O vivían aquí? No. Pues cuéntenosle usted. Buena posición, bueno, mi abuelo era el encargado, del castillo, y, y claro, mi abuelo era el encargado, del castillo, entonces, la sierra, le daba la sierra, y le pagaban, un tanto, a los condes, y claro, eso le daba ganancias, a mi abuelo, pero, ¿qué pasa? Que nosotros, si iba mi madre a trabajar allí, ¿tú sabes dónde dormíamos? En un pajar. Yo, cuando mi madre se iba a la asituna de temporada, con mi hermana, mi abuelo, a mi hermano chico, y a mí, al castillo, con los abuelos, con mi abuelo, mi abuela no vivía, me cía, y no tuvieron consideración, de poner en una cama, sino a un pajar, con una manta, nada más. Y todas las noches, teníamos que cruzar un patio, de verano y de invierno, al pajar. ¿A dormir? A dormir, con una manta nada más. Mi hermano era, se orinaba mucho, me ponía yo los pelos de pajar, no se me olvidaba. Yo que era muy presumida de chica, y me gustaba arreglarme mucho. El que tú y retúbo guardo para la vejez, siempre viene a arreglar ella. Remedio. Vamos ahora a trasladarnos ya, a la época actual, usted seguía reivindicando a su padre y a su hermano. ¿Qué pasa cuando usted sabe que está a punto de aparecer? ¿Quién le da la noticia? ¿Cómo es eso? Mira, yo, es que tuve mucha suerte, la verdad, con esto, suerte que a mi hermano no lo he encontrado, o sea, que no es suerte del todo, de media. Como esta señora ya no había dicho, donde la habían matado, y se le habían comido a los perros, y exactamente, es verdad, después, porque no lo enterraron, no lo enterraron, yo hablé con Jesús, el arqueólogo, y le pregunté, digo, ¿lo enterraron? Dice, no, no estaban enterrados, que estaban, porque yo fui a verlos, con una poca de tierra, entre la tierra ya, se veían los huesos, las costillas, porque encontraron a once, han dado los datos, de once nada más, ha habido en mi pueblo, que nadie ha querido saber, el más chico, mi hermano tenía diecisiete, pero iba otro con catorce, de esas han encontrado los restos, y las familias, no han querido saber nada, así que no sé, que habrán hecho con los huesos, el de mi padre, y me los trae yo. ¿Quién le da la noticia, que son los huesos de su padre? Pues me lo dan, que me dieron más rato, estaba yo sola en casa, y me llaman, Remedio Gómez, Márquez, y que han encontrado los restos de su padre, y digo, ¿y de mi hermano? Dice, ¿y de su hermano no? Eso me llamaron de Sevilla, porque la verdad, que aparte de todo, yo he tenido suerte, porque una de mis hijas, escribía mucho a Sevilla, se puso en contacto con una y con otro, escribió dos o tres veces, porque se le perdían las cosas, como ya saben, se perdían los papeles, los que querían que se perdieran, e insistió, insistió, hasta que vino, que tú lo conoces, ¿sabes quién era? Sí, sí, el Girarde. Exactamente. Exactamente. Pues mira, quedamos en Castro, y vino Castro, y estuvo muy amable con nosotros, que luego me he enterado que no era tan amable, pero bueno, con nosotros se portó muy bien. Fue hablar con el dueño del terreno, y el dueño del terreno, lo dijo que sí, era director del correo de allí de Castro, y este hombre le dice, vale, estoy de acuerdo, buscar a donde lo tengas que buscar, pero no era allí, empezaron a buscar, y pasó uno, señor, andando, dice, ahí no están, ahí no están los guajos, está en mi finca, por eso digo que después de todo suerte, porque en un paja, eso es como una guaja en un paja, en medio de un olivar, encontrase allí los restos, que ya te digo, que mataron allí a 60 y tanto, y han encontrado los restos, de 11 creo, es verdad que se los llevaron a los carros, se los comieron. ¿Es verdad que la ministra se interesa, cuando aparecen los restos de su padre? Me llamó a mi casa, me llamó, me felicitó, me felicitó, a mi casa. Muy bien, muy bien. Yo tuve suerte, y además, con todo, porque, Isabel, pero si se ha portado conmigo, ¿pero no administra? Bueno, no, no, pero, abrí la cabeza de aquí, de Córdoba, estoy hablando. ¿Cómo le ha dicho la ministra? Bueno, pero la ministra, es que la llama a ella por teléfono, cuando, es cuando encuentran los restos, la llama a su casa, y le dice, soy la ministra. La ministra, me llamó a mi casa, si lo sabe, ¿no? Sí, no lo sabía. Ah, no, si me llamó a mi casa, necesitarme, porque, como yo había ido al cementerio, una temporada antes, Isabel Ambrosio me la presentó, aquí, aquí, ahí. ¿Sabes? Que Isabel Ambrosio me la presentó, en el cementerio, una vez que yo fui, pues, se acordaría de mí, o le diría a Isabel Ambrosio que se encontraron los restos de mi padre. El caso que me llamó, me llamó la subsecretaria, me pregunta por mi nombre, digo, sí, dice que se va a poner la ministra. ¿Vale? Entonces, Dolores, me dice, remedio, enhorabuena, que me ha encontrado los restos de tu padre, sí, digo, pues, sí, a media, le dije, digo, a media. Digo, pero lo de mi hermano, ¿no? Digo, y ahora ya que estamos hablando, digo, ¿por qué no hace usted algo, ve? ¿Hace usted algo? Yo le digo, ¿hago usted algo, hombre? A ver si encuentro los de mi hermano también, a ver si se toma interés, del poco que tiene, se lo diga así, del poco interés que veo, digo, pero a ver si por lo menos toma interés un poquito en las cosas. Así se lo dije, ni más, ni menos. Bueno, pues ya está, pues ya hablamos otra vez, nos hemos vuelto a hablar, ¿sabes? Y ahí ya sabes tú que se salió de ahí, se fue a otro lado. Ya. Y ya está. Bueno, pues nuestros oyentes también habrán conocido la historia que nos cuenta, nos cuenta Remedio, lo que ha contado Flori y María del Mar. Estamos con el corazón en un puño, José Manuel. Ya. Si queréis comentar alguna cosa más, añadir algo, si Flores me está diciendo que sí. Flores, a ver, cuéntanos. A ver, di. Yo quiero comentar lo de Remedio, es muy emotivo, tiene su ternura y además su parte trágica, pero yo que soy de otra generación y que lo vivo más desde lo que es la realidad, no es que ya no lo tenga la realidad, entenderme, de la realidad que debería ser esto como un derecho democrático, y vuelvo a lo mismo, me parece un trato inhumano el que se le está causando a las víctimas y por otro lado, a las víctimas del franquismo y por otro lado, me parece que esta sociedad, este país, no se merece no conocer y que se le oculte lo que ha pasado, y vuelvo a lo mismo. Y yo cuando me preguntas cómo entro, cómo he dejado de entrar en esta, a mí, la persona, cuando ella habla de mí, yo, la persona que me pone en pie de la situación de todo lo que está, por la mano de la provincia de Córdoba, que para mí es un referente de Rafael Espino Navarro, es decir, yo estoy también de la asociación de Areme Isai y de la plataforma de la Comisión de la Verdad. Y entiendo que yo llego, igual que ha llegado María del Mar, igual que ha llegado Remedios, cuando ha habido otra gente que empezó mucho antes a tirar del carro y mucho antes y mucho antes, cuando nadie lo escuchaba, cuando decían que era mentira, cuando decían que no había esos muertos que se hablaban. A día de hoy, lo que sí quiero que quede mínimamente claro, si ha tenido algo bueno lo de las sumaciones de la fosa, con todo lo mal que se ha hecho, con todo el destiempo que se ha hecho, que no se va a poder dar reparo a las víctimas como Remedios, porque ella ha tenido la suerte de encontrar eso, una buja en un pajá, pero la mayoría de las... Mi madre se fue sin poder encontrar a su madre, y mire y mire, de España les han ido sin encontrar a sus familiares. Lo que sí ha puesto Blanco y Sobre Negro, que efectivamente no era una mentira, no se fueron a Rusia, no desaparecieron como parecía que se había desintegrado, sino que fueron aniquilados y que además le requisaron su vida a ella, le quitaron su proyecto de vida familiar a ella, a este país, y todo eso lo quitaron. Entonces, no, quiero hacer gran referencia en eso, que este país todavía tiene la deuda esa con estas víctimas. Entonces, no puede tener víctimas de primera, con todo mi respeto a la misma dieta, que yo además comparto su dorado, entiendo que tienen que estar respaldadas por el Estado, pero entiendo que estas víctimas tienen que estar también respaldadas por el Estado, y no puede ser que yo te llame un día por teléfono, o que me hago las fotos, pero cuando hago la política de memoria, no cuento contigo, ni pido opinión a los familiares, ni que hacemos un balance ya, porque cuántos años llevamos ya de la idea de memoria, desde 2007, si no recuerdo, entonces ha habido ya muy antevenidas, entonces, de todo lo que se ha fallado, y de todo lo que nos ha salido bien, había que haber sacado, realmente, para corregirlo, y no, ahora mismo la ley todavía, esperando que se apruebe en el Parlamento. Bueno, esto... También, importante, ya para cerrar, que lo ha dicho Florio al principio, el expolio, que nadie habla, se hablan de las víctimas, pero también tenemos que hablar, y que la sociedad sepa, que todo lo que tenían los republicanos, se los repartieron, el bando ganador, y nunca ha sido recuperado, y que familias, hoy, al día de hoy, se hicieron más ricas todavía, con el expolio que le hicieron a las familias republicanas, dejándolas en la miseria, y todas esas tierras, todas esas casas, esas fábricas de gaseosa que había en tu pueblo, también, en verdad, en Santa Cruz, y todo, se lo quedaron, el bando ganador. Todo. No se lo quedaron sin nada. Bueno, pues, este es el primer programa, de esta serie, de Memoria Democrática, que patrocina, la Cátedra de Memoria, y la Diputación. Agradecemos, a Floren, a Remedio, y a María del Mar, que hayan estado aquí con nosotros, y la despedimos, cariñosamente, sí, ¿no puedo? Sí, 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 dígame. Que lo que dice Flory lleva razón, pero yo he tenido suerte en el sentido, mira, la alcaldesa de Isabel Ambrosio, tuvo dos veces en mi pueblo, para la placa que pusimos. Sí, 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 Me dijo donde tú quieras, como tú quieras, escógela, y se lo agradezco un montón, a ella, de verdad, estuvo ella en el pueblo, dos veces conmigo, después estuvo también la inauguración, y lo deía allí también, este hombre que no iba a ningún sitio, este que me ha dicho, ¿cómo se llama? Giralde, Giralde, sí, pues, estuvo allí con nosotros dos veces, estuvo en la fosa, averiguando los terrenos, y todos se pusieron de acuerdo, y le digo, no os preocuparon al dueño, se va a quedar todo igual que está, y además, es verdad, he vuelto yo dos veces ya, y está todo ya. Que, hombre, que usted tiene motivos para estar agradecida, porque, porque se hayan conseguido, los restos de su padre, y se hayan movilizado, personas para hacerlo, nosotros también estamos agradecidos, de que estéis aquí con nosotros, y nos despedimos, dando las gracias, y sabéis que tenéis, aquí los micrófonos de Paradigma Radio, para lo que creáis conveniente, buenas tardes. 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 Gracias.